¿Qué pasa? Ese hedor, lo he olido antes. ¿Ese inquisidor? ¿Creer que es ser más alto? ¡No, no, 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 no! ¿Qué es eso? ¡Silencio! ¡Se ha ido! ¡Rápido, antes de que vuelva! Encontremos a Cabecilla y ya acabemos con él. ¿Qué sucedió aquí? Esto dar mala espina a mí. ¡Tú siempre tener mala espina! ¡Tú tener mala espina de pezón comida maguitino! ¡Tierre la boca o se la cerraré para siempre! ¡Ver, hereje! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Me preguntaba a quien enviaría a los profetas para silenciarme. Un inquisidor. Un inquisidor. Me siento alagado. Está usando un oro zángano. Tiene que estar cerca. ¡Salga para que podamos matarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Fórmense! ¡Atenganse firmes! ¡Se acercan los flores! ¡Atenganse firmes! ¡Ashar! ¡Roski firme! ¡Uy! ¡Atenganse firmes! ¡Ah! ¡Atenganse firmes! ¡Atenga! ¡Atenganse firmes! ¡Enganse firmes! Esos herejes, ¿qué han hecho? Vayan, Kisilor. Los seguiré cuando lleguen nuestros refuerzos. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Atencimos! Enquisidor, ponla esa armadura. ¡Abajo! ¡Hé destruido una por lo rosa y quizá! ¡No me sus pruebas! ¡Nos vemos! ¡Golfe! ¡Desafrio! ¡No tardaré en olvidar esta victoria! ¡Pobarde! ¡Cuánto más descoltan! ¡Ridirad! ¡Ridirad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Inquisidor! ¡Fue un idiota por enfrentarse a usted! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Toma suficientes para controlar semejante plaga. Encuentra el cabecilla de estos herejes. ¡Mátelo ya! ¡Aguanten la posición! ¡Mátelo ya! ¡Mátelo ya! Esto me protegerá de la tormenta. Pero ustedes se han consumido. ¡Inquisidor! ¿Dónde está? Ese apestoso cebo para flot se ha encerrado bien. ¡No podremos pasar! Entonces lo obligaremos a salir. ¿Cómo? El cable. Voy a cortarlo. Que todo el mundo vuelva a las naves. ¡Guerreros! ¡Regresen a la zona de aterrizaje! ¡El Inquisidor seguirá ascendiendo! ¡Solterá esta estación! ¡Ya va a salir a los herejes de sus agujeros! ¡Que nuestros señores guíen su mano! ¡Tenga sus pada a mano! ¡Dudo que el cable puede resistir su filo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El cabecilla hereje se marcha! ¡No permita que escape! ¡Nos quedaremos con usted tanto como por ambos! ¡Nuestras vidas por la verdad! ¡La verdad y el cómodal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue vivo Inquisidor! ¡Los equipos tanto cerca como podemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién le enseñó estas mentiras? ¡El oráculo! ¡Hola! Soy 343 Guilty Spark! Soy el monitor de la instalación 04 Pregunte al oráculo acerca de Halo Pregúntele cómo nos sacrificarían en vano ¿Más preguntas? ¡Estupendo! Estaré encantado de asistirle Los Elites están ciegos, Inquisidor Pero yo haré que recuperen la vista ¡Preguntadero! 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 ¡No resultaba de lo más entretenido! No tuve elección sagrada, oráculo ¡Este hereje ponía en peligro el Gran Viaje! ¿Oráculo? ¿Gran Viaje? ¿Por qué los entrometidos siguen usando términos tan poco adecuados? Eso es el oráculo Así es Venga, nos vamos de este sistema